La presidenta ha mandado otro proyecto, se puede votar hoy día también, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Exactamente el mismo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque se necesitan los votos de la izquierda. Y la izquierda lo único que quiere es que Vina Boluarte renuncie, porque ese es el punto número uno de la protesta social. Y necesita algún trofeo que mostrar a la masa. Y esa es la cabeza de no volvarte. Y sí, suena extorsión, estamos completamente de acuerdo. Pero regresemos a la pregunta inicial que planteamos al inicio de este programa. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer yo por mi país? En este momento. De repente mañana es otra cosa, pero hoy día. Lo mejor que puedo hacer yo por mi país es promover unas elecciones anticipadas.